Hola, muy buenas a todos, guajes y guajas, aquí Hebley 046 Hice un nuevo unboxing para el canal y bueno pues en esta ocasión no os traigo ningún videojuego, ningún tipo de componente tecnológico para pc o consola Hoy quiero mostraros pues un poco más de mi vida diaria, de acuerdo, y bueno pues dentro de la misma me gusta practicar bastante deporte dentro de lo que puedo Y bueno pues uno de ellos, uno de mis favoritos es el tenis, de acuerdo, y bueno pues el otro día jugando con un compañero rompí mi antigua Wilson De Roger Federer, y bueno pues hubo que pedir una nueva máquina a Alemania Y bueno pues ya la tengo aquí en casa recién llegada, la nueva Babolat que me he agenciado, vale aquí os la voy a enseñar La nueva Babolat Aero Pro Drive Plus, la raqueta de Rafa Nadal, ahí tenemos amarilla, negra y blanca, que preciosidad de raqueta Buah que bonita, ahí tenéis Aero Pro Drive Plus, bueno el Plus es que tiene un, es un poco más larga que el Aero Pro Drive normal, vale es centímetro y medio más larga Ahí tenemos el Plus, guapísima, muy ligera, no pesa absolutamente nada, creo que son 320 gramos Hemos puesto también pues un cordaje bastante decente de control total, una tensión de 25 para tener incluso algo más de control Y que no tenga tanta salida a la pelota, y bueno pues si, la empuñadura blanca pues bueno pues nada ya se irán manchando y desgastando Pero bueno, muy muy guapa, aparte hemos querido también unas pelotas, unas Heath Championship Y bueno pues nada, quería traeros este unboxing, algo diferente a lo que suelo hacer, no tiene nada que ver con los videojuegos Pero bueno pues nada, quería simplemente pues eso, que vierais algo más de mi vida diaria El deporte pues, de los deportes que más me gusta practicar Y bueno pues nada más, guajes y guajas, vamos a ir acabando el vídeo Espero que os haya gustado este peculiar unboxing Un saludo a todos y hasta luego